Sí, lo tenemos acá de nuevo embragado, fue de dos largos meses que estuvo compitiendo en Estados Unidos. Ya no sé si decir haciendo sus primeras armas porque ya había jugado algunos torneos Future teniendo muy buenos resultados. Estuvo desde los primeros días de enero allá en Estados Unidos jugando una gira de 7 torneos con un parate de una semana entre medio. Estuve trabajando allá a manos de Gustavo Granito que es un profesor argentino que está viviendo allá y empezó a asignar el grupo de trabajo nuestro que originalmente es Martín, preparador físico, y Juan Ignacio Siga que es de Chivilcoy también. Así que ahora entre los cuatro estamos haciendo un grupo de trabajo bastante interesante. Y bueno, como les contaba recién, el primer mes Gena estuvo a cargo de Gustavo allá en Estados Unidos, se quedó en la casa de él y fue el que le dirigió en sus días y estuvo acompañándolo en los primeros cuatro torneos que estuvieron bien interesantes, ya que el nivel era buenísimo, ya lo sabíamos de antemano y bueno, Gena mostró un muy buen nivel en esos cuatro, tanto en los siguientes tres que ahí fue donde me acoplé yo a esta gira para acompañarlo en su segundo mes de competencia. Así que bueno, muy contentos, el balance ha sido muy positivo, él ha podido competir a un muy buen nivel, haciendo, vale destacar, creo que a esta etapa del calendario, la gira que él hizo de Future es la más importante a ese nivel en todo el mundo. Entonces bueno, ir a hacer, entre comillas, primeras armas como decía, y a la vez sacar buenos resultados y traer mucha experiencia en la espalda, es muy importante. La verdad que muy contentos. Bueno, vamos a saludar a Genaro. Arrancando un 2017 movido que tendrá por delante seguramente muchas cosas más que interesantes, ¿no? Sí, sí, ahora la semana que viene ya tengo otro desafío, voy a jugar el Challenger de Buenos Aires, voy a la Quali, ya que entré, no sabía si entraba o no por el ranking y demás, pero pude entrar y bueno, eso va a ser una oportunidad muy buena también para lo que viene. Y también muy contento por las experiencias que tuve en Estados Unidos, la verdad que aprendí muchas cosas y más que nada también elevé el nivel y eso se notó mucho en los resultados, ya que desde la Quali que arranqué los primeros torneos, terminé jugando todos los main draws, jugué de 7 torneos a 5 main draws y bueno, tuve buenos resultados en mis cuartos, segundas rondas y muy contento por eso. Actualmente, ¿qué lugar del ranking ocupás? Pues, 806 creo ahora y la semana que viene voy a quedar 790 más o menos. Y pensando además de este primer torneo inmediato que tenés, que es el Challenger de Buenos Aires, ¿qué es lo que a corto plazo se te viene? Después del Challenger de Buenos Aires tengo un mes embragado para preparar una nueva gira por Estados Unidos, que van a ser 3 semanas y más corta, pero también es una muy buena gira que estaría bueno poder confirmar los resultados que obtuve en la gira que pasó. Bueno, hablabas vos de que vos notás que has levantado nivel, ¿en qué aspectos o puntos vos ratificás esto de que ha mejorado? ¿En qué aspectos de tu juego lo notás? Mejoré un poco en todo, se puede decir, mentalmente bastante, porque fue una giradura y tuve que mantenerme los dos meses bien enfocado y lo pude hacer. También, tácticamente, un poco más agresivo en la cancha, que antes a veces por momento no lo era. Y también, técnicamente, se corrigieron algunas cosas y me sirvió mucho eso para el juego. Gonzalo, hacía referencia al equipo de trabajo. Sos vos el que sale a la cancha, pero detrás hay un grupo de personas que te está preparando, acompañando y bancando de alguna manera. Es también fundamental, es el pilar principal que tiene un tenista, ¿no? Sí, claro. Toda la organización de la carrera, los torneos, los entrenamientos, cómo preparar cada torneo, qué corregir. Hay millones de cosas que hay que pensar antes de armar una gira o un torneo. Y, bueno, la verdad que agradezco mucho a ellos que lo hacen con mucha dedicación y mucho esfuerzo. Así que también es parte de ellos esto también. Bueno, seguramente, en tu estadía aquí en Bragado, te vamos a hacer entrenar aquí en el club. ¿Cómo eso se maneja? ¿Cuántas horas le dedicas? Obviamente, un cuidado estricto. ¿Deportiste ya con nivel profesional? Sí, sí. Entreno... Ahora estoy entrenando doble turno porque terminé la escuela el año pasado. Y, más que nada, se hace una hora a la mañana de tenis y una hora y media de la tarde. Y también se hace físico, gimnasio y a la tarde un poco de movilidad y así para estar bien, para no sobrecargar el cuerpo. Así se reparte en horarios. Así que, entonces, con respecto a este fin de semana que vas a estar, o en estos días vas a estar jugando en Buenos Aires, ¿cuándo arrancaría tu participación? Y, bueno, el torneo en sí, ¿en qué lugar se va a estar desarrollando? Se va a estar jugando en Tigre. Y arranca... Yo arranco a jugar el sábado. Cosa que el viernes tengo que estar ahí, ya para entrenar a las canchas y demás. Obviamente que hay tenistas que se especializan por ahí en algún, en algún tipo de cancha. ¿Vos cuál considerás que es tu especialidad o en lo demás cómo te sentís? Mi especialidad, por así decirlo, por mi juego también es la cancha de polo ladrillo. Pero también puedo adaptarme muy bien a la cancha rápida y pasto también, he jugado y no me fue mal. Así que, también, o sea, me veo como un tipo que se adapta a cualquier superficie. Te quiero consultar, tuviste la posibilidad de formar parte del equipo de la Copa Davis como sparring. Después de lo que ha sido la coronación en lo que fue la primera Copa Davis para Argentina, bueno, ahora se quedó afuera. ¿Imaginabas que podía pasar esto? ¿Creías que esto iba a suceder? ¿Que después de lograr el objetivo, si era por ahí alguna merma en el rendimiento, algunos poderes decidieran por ahí no ser parte? No, yo creo que son resultados que se dan y se dejaron todo en la cancha, se perdió en el quinto punto, se iba ganando el quinto punto también y nada, también los italianos juegan bien y tenían un buen equipo. Yo creo que fue un resultado que se dio nomás. ¿Qué es lo que representa la figura de Juan Martín del Potro y de lo que se viene o no? El principal referente hoy por hoy del tenis nacional. Y representa todo ahora en el tenis, porque imagínate, volvió de su lesión y tuvo grandes resultados. Ganaron la Copa Davis, él participó en el equipo, también hizo medalla de plata en los Juegos Olímpicos y la verdad que esos resultados para Argentina fueron impactantes después de no jugar casi por dos años. Bien, bien. Le vamos a preguntar al preparo físico Martín Anselmi, bueno, ¿es un trabajo ya cada vez más exigente cuando se va subiendo nivel? Obviamente que la metodología de trabajo tal vez cambia, ¿no? Sí, buenas tardes. Claro, cambia la metodología, la exigencia en realidad es siempre la misma. O sea, siempre se trata de trabajar de la mejor manera posible. En la medida que Gena va evolucionando y va creciendo, digamos, uno va adaptando el trabajo a la evolución de su tenis y de lo que es él como persona. Estamos desde que tenía 12 años. Ya parece mentira, no tantos años. Pero bueno, en realidad el trabajo en cuanto a exigencia y en cuanto a dedicación es siempre lo mismo. Vale decirlo de ambas partes, ¿no? Porque Gena tiene una dedicación, digamos, exclusiva y muy profesional y siempre lo hizo así. No solo, digamos, es una persona seria y profesional trabajando, sino que le gusta hacerlo además. Es una persona que siente placer por esto, entonces, doblemente, digamos, felices de poder acompañarlo. Vos decías hoy, el trabajo en equipo, verdaderamente se trabaja en equipo, digamos. Realmente acompañarlo, incluso a la distancia, ahora fueron casi dos meses afuera. Digamos, hay que hacer una base y un trabajo muy interesante para que durante esos dos meses él rinda. Y en eso trabajamos todos. Carlos y Silvia, que son los papás de Gena, que son parte del equipo, también trabajan. Digamos, organizando viajes, organizando que él esté bien, que no le falte nada. Que a nosotros no nos falte nada. Porque cada vez que hay que viajar y acompañarlos, los que se encargan de que la logística, digamos, coordine, lo hacen ellos. Pero después, en lo que a mí respecta específicamente, digamos, creo que estamos haciendo un trabajo que los resultados se ven, ¿no? Bueno, ahora tenemos un quiebre en la carrera. ¿En qué sentido? En que nos toca un año que tiene mucho que ver con esta gira que pasó. Que es muy intensa, que es de mucho trabajo, de mucha cantidad de partidos. Como nunca más vuelve a suceder en la vida de un tenista profesional. Pero que es necesario hacerlo porque, bueno, se necesitan puntos para crecer en el ranking. Entonces, es un año de mucha dedicación, de mucho profesionalismo. Y sobre todo, es un año en el cual el margen de error es mínimo, digamos. Uno trabaja sabiendo que no nos podemos equivocar. Porque necesitamos que él llegue y que esté sano. Genaro, marcaba Martín, no, la familia. La familia juega un rol fundamental, seguramente disfrutando estos días aquí. Y, bueno, también, por supuesto, recibiendo el apoyo de ellos. Sí, la verdad es que se extraña bastante. Yo, por lo menos, extraño bastante lo que es la familia. Y sí, es un pilar fundamental en la carrera porque yo le debo todo a mis viejos. Y ellos son los que hacen que mi carrera sea posible. La verdad que son un pilar más que fundamental, te diría. Genaro, felicitaciones a vos, a todo tu equipo. Realmente representás a Bragado y a nuestro país de la mejor manera afuera. Así que desearte lo mejor y seguramente estaremos en contacto en estos días para, bueno, ir conociendo un poquito más de cómo te venís preparando. Bueno, dale, muchas gracias.